Música Hablaba un día el conde Lucanor con Patronio, su consejero, en esta guisa. Patronio, un hombre me propuso una cosa y mostróme la manera de cómo podría conseguirlo. De cuentos y cuentistas, es un espectáculo donde narramos algunos de los ejemplos del conde Lucanor y Patronio, su consejero. Música Realizamos este espectáculo a la manera en la que se representaban durante la Edad Media estos cuentacuentos, usando instrumentos musicales, usando la ayuda de títeres, del vestuario y de máscaras también, para enfatizar y representar lo que se contaba en esos cuentos. Música Oh, don Cuervo, hace mucho tiempo que oí hablar de vos, y de vuestra postura, y de vuestra nobleza. El árbol de la mentira, el cuento de las lecheras, el cuento del Cuervo y el Zorro. Ahora, pudiese hablar con vos, un espectáculo para disfrutar en familia de historia y música medieval. Música